y cuando llegue a casa al final el tallo no porque eso si no y lo pones aquí a un ladito Gaby es tu tabla, es tu cocina, es tu cuchillo yo estoy por aquí esto solamente lo vamos a probar nosotros, por si acaso se encuentran un dedo por ahí, no, no, tras cámara hay un gentío mosca, está chévere espectacular y además a través de ese papelito y esto mantiene la consistencia me da risa porque tú lo ves y te estás salivando por eso me río no, yo soy muy tragona, sí, sí no, pero no te preocupes, yo tengo hambre a las 24 horas del día Sobre la Mesa Podcast es presentado por Wicplash IKSTU es Gigi Cleaning Un nuevo episodio de Sobre la Mesa Podcast y tengo una invitada que desde hace mucho tiempo la sigo con su trabajo bellísimo de presentadora, actriz mamá y es Gabriela Vergara disfrutamos al máximo además le di varios tips para sus morochas que son unas tinielles no te olvides de nuestros aliados agencia digital Wicplash dirección Luis Pineda producción ejecutiva Ale Trémola producción general que Medina esta cocina que estamos estrenando así de paquetico así sabrosa de IKSTUDIO mis redes sociales en Instagram y TikTok arroba Chef Mauricio García en YouTube acuérdate de activar la campanita de suscribirte de compartir todos estos episodios y en las demás plataformas audibles pueden escuchar sobre la mesa podcast que está brutal bueno Gabriela Vergara por favor bienvenida gracias Mau que lindo verte yo ya me estaba poniendo brava porque todo el mundo ha degustado esos platillos maravillosos y yo ya tenía es lindo tenerte aquí y más lindo va a ser lo que vamos a preparar y lo que vamos a disfrutar claro que sí entonces nada manos a la obra vamos a empezar no no vamos a empezar porque yo primero muchas preguntas la primera que te quieres tomar tenemos vino blanco vino tinto prosecco gaseosa que no yo me no sé un blanco por ahí vi que vamos a tener pescadito así que blanco blanco sí por favor ayúdame en esto la idea es que mis invitados cocinen igual o sea primero estás en tu casa vamos a tomar vamos a hablar vamos a cocinar entonces aquí tú te puedes desplazar como en tu casa arriba de la cafetera están las copas sí ayúdame con las copas yo voy a buscar el vino ok ajá gaby cómo te sientes cómo ha estado el trabajo en el canal pues full pero la verdad es que estamos contentos porque el trabajo en este momento es en pro de cosas maravillosas que están sucediendo en venezuela y bueno la esperanza siempre de un pueblo de renovarse y de familias volver a encontrarse siempre es bonita bellísimo sí gabriela estuviste en el mis venezuela hace un tiempito sí cuatro centurias ok estuviste también en muchas novelas sí o sí en películas también y ahorita en radio y televisión desde un poquito has estado en todo pregunto así primera pregunta ajá no te no te han calentado la orejita en una serie para una plataforma o algo así como algo más la verdad sí pero te voy a echar un cuento yo yo amo el arte sí lo amo pero también amo amo que mis hijas vivan bien ok entonces este no es que yo sea difícil de alcanzar pero tiene que ser lo suficiente como para que justifique que yo abandone mi casa que mis hijas estén con todas sus necesidades cubiertas y que valga la pena entonces la verdad irme a otra ciudad abandonar a mis hijas por algo que probablemente monetariamente o a nivel de reto actoral no sea algo tan atractivo la verdad no vale la pena y para que todos sepan porque no es que Netflix claro que yo también veo Netflix pero con el cuento de que es Netflix y que va a llegar a una plataforma probablemente muy grande pagan bien poquito listo ya lo dijo además tenerte todos los días como presentadora creo que ha sido una experiencia increíble porque ya tienes tiempo en BTV sí en BTV pero yo comencé hace todos los años del mundo como presentadora esto es así como un full circle ok ok entonces volví a caer en esto pero esto me permite perdón por favor pero yo te iba a entregar pon eso ahí por favor usted es mi invitada ok gracias de nada por favor por favor salud por la amistad porque se repita y por un plato maravilloso amén así es ok entonces empezaste como presentadora empecé como presentadora y de allí me llevaron arrastrada a las novelas ok y bueno de allí el camino es muy largo gracias a Dios hasta ahorita que puedo compartir contigo pero el ser presentador tiene ciertas cosas muy apremiantes porque trabajas con la noticia del día trabajas con muchas cosas pero también me da chance en algún momento del día parar ok y poder ser mamá claro y estar con mis hijos que son mis hijas son gemelas adolescentes usted señora ya después te voy a preguntar todo eso voy un poco aquí en contexto con la receta ayúdame con la tijera cortar el papel encerado ok o parafinado el circular ajá para que lo podamos meter acá que éxito que vamos a hacer y te voy a decir vamos a hacer una receta que es un pescado al vapor tranquilo tranquilo un pescado al vapor con vegetales salteados ok porque pensé en esta receta uno conociéndote y viendo toda esa historia que has tenido yo dije no voy a hacer algo práctico para que Gaby lo repita en casa claro algo sano además tiene a sus hijas que se cuidan mucho bueno entonces yo dije yo creo que esta receta va fabuloso por otro lado yo dije bueno si hago esta receta tengo que preguntar porque si hay tres mujeres en casa ¿quién cocina en casa? tú cocinas tú mucho cocinas mira la verdad a veces suena como feo y mis hijas a veces me dicen mamá pero de mis amigos yo soy la única que cocina yo soy la única que lava su ropa le digo si mi amor pero cuando tú vayas a la universidad tú vas a ser la única que no esté perdida y a veces suena rudo a veces suena rudo que uno le diga a los hijos pero tienes que valerte por ti mismo pero es importante y la verdad es que cocinar como muchas otras cosas se aprende con la práctica es así y muchas veces echarás a perder alguna comida y muchas veces te quedarás al lado y llegar a un momento en que a ojo de buen cubero seas un sí, sí, sí un mau más o menos no pero es así mira ayúdame ahora con la tijera y abre unas pequeñas rayitas para colocarlo acá esto es para qué para que cuando coloquemos el pescado no se nos pegue en el bambú ok entonces le hacemos también unas pequeñas incisiones para colocarlo exactamente este estamos haciendo una receta que para mí de verdad es brutal porque te sirve para el día a día incluso si quieres hacer una cena o un almuerzo especial esta receta es ideal yo les voy a pedir a ustedes que están allá en la pantalla o que nos están viendo a nosotros en pantalla que no improvises porque te recomiendo eso porque tú te puedes ir Gaby tú te puedes ir al código QR que está en la pantalla y ahí te conecta con la página web y vas a ver la receta con los ingredientes y todo paso por paso porque aquí yo me encargo de compartir pasarla rico y todo y bueno hay momentos que a veces uno se le escapa y todo entonces tú ves ahí en la pantalla el código QR además cuando quédese con nosotros quédese con nosotros disfrute chismé que después todos esos datos los tiene en el código QR mejor y además puedes compartir después la receta si a tus hijas mira ven métete en el código comparte todo y listo entonces saco por aquí el pescado parece que le hubiera rajuñado un tigre una cosa Wolverine listo permíteme vamos a ponerle sal y pimienta al pescado yo voy a colocar acá perfecto me lavo las manos un segundito vamos con las manos ahí tienes el pañito ok abajo eso está limpiecita pero listo ponemos sal pimienta al pescado es lo primero que vamos a cocinar ok entonces el pescado se va a tardar aproximadamente de 10 a 15 minutos en el vapor también eso va a depender mucho del grosor del pescado si es un pescado más delgado se tarda mucho menos y en la bambucera es un método de cocción que por calor húmedo se va cocinando el ingrediente y además protege todas sus propiedades y se convierte mucho más sana entonces esta receta está ideal para hacerlo con pescado con marisco con vegetales con todo la bambucera para mí es un utensilio clave en la casa es fabuloso totalmente y con los vegetales es espectacular aquí tengo la pimienta yo quito esto me encanta la pimienta oye que esa es pimienta blanca esto no pimienta negra yo amo la pimienta negra y siempre hay como el mito la amo o sea yo puedo hacer una costra lo amo pero habéis escuchado que para los pescados era mejor como la pimienta blanca aunque yo realmente no lo uso mira te voy a ser sincero cuénteme es mucho depende mucho el gusto del cocinero de la persona porque ciertamente la pimienta blanca por un tema de estética visual no la vas a ver y vas a tener ese sabor por otro lado la pimienta blanca puede ser un poquito más fuerte que la oscura oh pensé que podía ser al revés interesante y entonces ya ya ahí tú ves también están las los mixes de pimienta también es otra opción y el más común es la pimienta negra yo recomiendo siempre pimienta negra si tienes pimienta blanca úsala si la quieres visualmente bonito a todos tus pescados y mariscos y vegetales listo bueno listo con la tapita pásame la tapa cerramos ahí seguimos yo sí al papelito no le pusimos nada no no perfecto con el vapor él ahí está tranquilito temperatura media y listo yo me voy a poner a picar los vegetales acompáñame de este lado porque después te lo voy a pasar para que tú empieces a saltear yo necesito que me que me que me afoque ahí con el típico corte de los chefs bueno me enteré hace poco que tú estuviste un master chef sí ¿cómo fue esa experiencia? ahorita te vienes para acá a picar no mira la verdad es el que hacen con los artistas que en realidad no es a beneficio de una fundación claro y normalmente no tiene el rigor que sería por ejemplo para personas como ustedes que son chef pero hacen curso en el transcurso del programa no eso es sálvese quien pueda te tiran ahí a la buena de Dios ok este y yo cuando entré lo que dije eso yo soy yo como chef soy buena buena comensal buena mamá ya ok pero pero la verdad creo que lo que rescato de esa experiencia aparte de miles de momentos maravillosos con gente que no conocía es es el respeto que le tengo ahora a las personas que se dedican a esto o sea estuvimos estuvimos mucho tiempo de pie ok alrededor de muchas cocinas calientes hornos la gente que trabaja en una cocina y la presión y además vas contrarreloj que en el caso de ustedes vas el tiempo de la comanda pues que vas ajá pero usa tus términos te los aprendiste no comanda sufrí lo lloré lo lloré ok ok buenísimo mira ahí tenemos calabacinas ajá que estás haciendo cuéntanos bueno como yo te comenté hace rato a mí el tema de improvisar y creo que te pasa a ti con tu profesión ¿no? uno improvisa ya cuando tiene tiempo de experiencia y tal pero pero yo soy de las personas de que si transmite una receta y tú estás en el carro o quieres escuchar y compartir y tal oye no improvise claro entonces yo te invito te vas a youtube pones tu canal chef mauricio garcía ¿sí? oh ves tu receta manejando compartiendo lo pones en alexa donde tú quieras y bueno tú disfruta tu programa y si ves este episodio disfruta todo lo que estamos pasando Gabriel y yo aquí y nada y después tú te suscribes y si te gusta tú compartes el episodio y ya claro entonces la gente que se emociona y haga todo eso ¿verdad? no es chévere guardas el código porque entonces después uno quiere como la lista del mercado para reproducir la receta bueno ahí en la página web te vas a enterar de la receta de los talleres de todo lo que nosotros ofrecemos ahí y en el canal ves todo mira yo te voy a dejar la zanahoria ay que te lo voy a dejar a ti pero en juliana o como ya te voy a explicar yo el calabacín o el zucchini lo voy a explicar solamente la piel para tener una textura más crocante aquí vamos a jugar con los colores de los vegetales obviamente y ya después en la técnica de cocción que lo vas a hacer tú te vas a hacer salteado pero si queremos que sepa bien o no no, no vas a ver bien yo estoy segurísimo yo apuesto a mi caballo ¿sí? déjame tomar otra vez mira Gaby tú me dijiste que no tomas a mosca porque te pone nerviosa y estás tomando mucho ah no amigo no mira yo te voy a echar el cuento la verdad yo puedo beber como un cosaco no tengo o sea jamás en mi vida he llegado a un punto de vida el problema es el problema no el caso es que normalmente yo no necesito tomar yo soy como super hyper y durante mucho tiempo gracias a Dios viajé trabajando en muchos países y me acostumbré a pensar que el alcohol es como un vicio tonto la verdad porque en mi caso yo no lo necesito ah mira está vivo está vivo está vivo bueno como esto es un programa en vivo y tal eso se queda ahí y si no alguien en producción se acerca a lo tal y no pasa nada ahí se ve bien producción gracias bueno el cuento es que me parece que que beber para una mujer que normalmente anda sola ok es un vicio tonto y caro porque puede ponerte en riesgo caro y además sabes no tiene sentido y yo en lo particular como te digo yo puedo bailar y brincar hasta las 10 de la mañana hasta abajo sin necesidad con agua y limón oh si perfecto mira cuénteme brocolini o brócoli perdón zucchini en este caso yellow squash espárragos ajo cebolla y aquí tenemos el arco iris de zanahoria o una zanahoria variada tenemos zanahoria las moradas que son con remolacha la de amarilla que unas vienen con sabor a pera y las tradicionales mira que interesante entonces bueno con sabor a pera wow son más delicadas esas mezclas mira no pero ya va ok todo lo que has picado no 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 tranquilo ya como viene tu parte te pusiste nerviosa no 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 es que me hizo trampa porque él agarra las cosas que son más suavecitas de picar y luego me va a dejar para yo caerme a golpe escucha no Gabi enséñame la técnica vamos a eso ajá exacto como asustes señor o sea para mi tía Mayualida sabes que Mayualida es famosa claro yo sé yo le digo a Marta nosotros tenemos un cuento Marta mi esposa tenemos un cuento y ella cuando usa chat GPT no lo llamamos así sino Mayualida consulta con Mayualida pregúntale a Mayualida entonces Mayualida es famosa en toda la familia de una forma o de otra hay una Mayualida una Yolanda una Yolimar una de esas señoras ajá cuéntame como cortas esto porque en efecto esto tiene un cuerpo un poco más duro correcto primero la técnica indicada es la mano y tú eres derecha sí ok vas a agarrar el cuchillo con tu mano derecha tu mano izquierda y las uñitas así para que no llevarse un dedo correcto no va con la receta ok agarras el vegetal de esta forma y en diagonal sí siempre vas a mantener la punta del cuchillo en la tabla para que cuando hagas este movimiento él tenga un punto fijo ok y aquí el agarre indicado entonces como el cuchillo está bien afilado no pasa nada pero ojo aquí no es Masterchef es que te vamos a poner presión yo ahorita me voy para allá tú tomas un poquito de vino te vienes relajada y picas con calma de aquí hasta el final de la receta tengo chance Whiplash cambió para siempre el modelo de agencia y ahora ofrece servicios de suscripción servicios ilimitados de marketing desarrollo web diseño y edición de video email marketing y más por un costo fijo mensual pero qué pasa cuando uno no sabe lo que necesita no sabes por dónde comenzar cuáles son las prioridades en lo que debes invertir no entiendes aún cómo organizar tu tiempo y tu equipo para lograrlo entonces la asesoría es para ti ingresa en whiplash.com y ubica la asesoría de crecimiento para emprendedores y grandes empresas que quieren marcar un antes y un después en su negocio y en sus ingresos no tienes que tomar todas las decisiones solo no tienes que dejarlo al azar déjate acompañar por lo que saben para los amantes de la cocina los chefs como yo este es el espacio ideal en IK Studio tiene todo lo que necesitas para crear ese lugar que tanto deseas los diseños los materiales los accesorios todo lo vas a encontrar aquí ven y conócenos en IK Studio ya conocen a FGG Cleaning porque se los he recomendado es un servicio dedicado a limpieza profunda y organización para tu hogar tu oficina o tu empresa yo ya se lo he mostrado en mis redes sociales dejan todo impecable tienen un servicio de limpieza de mueble y de alfombra y hasta organizan tu garaje la cocina o los clóset sin duda alguna puedes confiar en FGG Cleaning síguelos en Instagram como arroba FGG Cleaning y está brutal entonces mira queremos la zanahoria de esta forma ¿sí? y cuando llegue ya a casa al final el tallo no porque eso sí no ok y lo pones aquí a un ladito Gaby es tu tabla es tu cocina es tu cuchillo yo estoy por aquí esto solamente lo vamos a probar nosotros por si acaso se encuentran un dedo por ahí tras cámara hay un gentío mosca porque bueno ellos también están acostumbrados a comer de todo ellos están acostumbrados a comer bien te estoy metiendo presión ay Dios mío qué peligro mira te pregunto algo dígalo has viajado por muchas partes del mundo gracias a Dios sí este has comido de todo un poco oh sí ese es uno de los del turismo que más me gusta hacer turismo cultural turismo gastronómico es algo que te amplía los sentidos claro y te conecta con ese sitio con ese país con ese todo pero además la cultura humana está muy ligada a la comida compartimos nuestros momentos a través de la comida totalmente entonces cuando viajas realmente tienes una inmersión cultural a través de la comida es totalmente así mira qué platillo puedes recordar en uno de esos viajes que tú digas Mauricio me comí tal cosa en tal sitio bueno hay hay porque la gente piensa en México y piensa en tacos yo pienso en pozole ok claro el pozole para mí pero sobre todo pozole de camarón que es más como norteño y que no es tan común ok me gusta mucho pero si te si te digo algo donde creo que mejor en Colombia en Colombia comí muy rico Argentina se come muy rico totalmente pero mi lugar favorito so far ha sido Tailandia uff otra cosa ay un pumpkin jam así pero además así ah bueno muy loco también porque en algún momento en San Martín salimos una noche dijimos ay bueno no sé unos perritos andábamos buscando unos asquerositos venezolanos que ajá una gente buscando en San Martín y hay una cosa similar imagínate pero son carritos que hay en la calle con langostas la langosta al carbón y la meten así en un pan chachachá y esos son los oscarositos de tomate para después de la rumbita nada más no espectacular bueno unos giros también unos buenos giros en Grecia no sé yo soy tragona si te lo estás saboreando todo estás viajando también no no que nota que nota que rico y mira otra pregunta porque tú acabas de decir algo bellísimo que es el tema de conectar y así somos así somos todos los seres humanos y la familia te pregunto tus hijas que que es lo que más le gusta a cada una de ellas o sea que un plato que tú puedas decir como mamá coño a ella le gusta o le gusta que yo le prepare tal cosa mira la verdad ellas nos ocupamos mucho de enseñarlas a comer como adultos entonces las gordas han comido desde bebés desde callos a la madrileña hasta sushi o sea cualquier cosa extraña ellas tienen gracias a Dios muy buen paladar entonces no tienen como un plato fijo no es una cosa así de ellas también son como bien aventureras gastronómicamente entonces siempre estamos buscando el plato que viene ok pero ajá cuénteme que ya estamos aquí casi listos con esta picadera tranquila todavía no he picado un dedo pero tú estás nerviosa por la receta claro hablo de la receta aceite de oliva y el sartén alto ponemos el ajo importantísimo colocar siempre ajo y cebolla y cebolla a principio de la preparación ponte de este lado y vamos a darle ay perdón vamos a darle así es una sabe que eso pasa en la cocina la gente se pone nerviosa y yo pero no te pongas nervioso ah yo te iba a decir yo te iba a decir que en mi casa nosotros usamos paletas de madera ojo con esto que es saltear saltear es que el alimento quede al dente se haga a temperatura alta pero eso lo podemos hacer muy fácilmente en una cocina de fuego de candela cuando son cocinas eléctricas ya yo recomiendo con una paleta un poco ayudarse pero mantenemos la temperatura alta importantísimo resultado final que el alimento siempre quede al dente y ahí cubrimos la técnica del salteado como tal bueno allí ya se ve como cristalizada perfecto voy con la zanahoria ok pones esta que es el cuerpo más duro que necesita mayor cocción mayor cocción exactamente al principio después voy a ir con lo verde que sería el espárrago y el brocolini y después me voy con el zucchini que es al final el calabacín ya después al final le vamos a agregar sal pimienta para luego agregarle un toque de cilantro ya nuestro pescado le baje un poquito la temperatura para el vapor que se vaya cocinando ahí poco a poco si quiere échale un ojito para que vea cómo va huélelo si quiere para que vea ajá ay que rico está chévere ¿verdad? espectacular y además a través de ese papelito y esto mantiene la consistencia si porque sabes que a veces lo hacen en el sartén y se me da risa porque tú lo ves y te estás salivando por eso me río no yo soy muy tragona sí sí ok no pero no te preocupes yo tengo hambre a las 24 horas del día ok ok entonces me quedo tranquilo ese es mi estado normal bueno tenemos entonces el pescado ok una noche que tú quieres por ejemplo vamos a pensar esto yo voy a poner en una noche unas películas sabrosas y algo de tomar ok pero quiero comer ligero en el sentido de que no quiero llevar la proteína al sartén o al horno nada quiero algo sano entonces la otra noche yo lo hice saqué mi ollita le puse agua la aromaticé como en casa tomamos mucho té ok malojillo claro claro lemongrass ok le puse el lemongrass al agua puse la bambucera puse unos camarones y cerré hice mi salsita rosada pero era sabroso porque mientras tú comías el camarón tenía ese aroma totalmente diferente y bueno su salsita rosada que yo la puse con un borbón muy quesito bueno el lemongrass precisamente es una de las plantas que se utiliza más en la comida tailandesa se mezcla con la leche de coco para las sopas y todo le da otro sabor y con el pescado le da la sensación de limón sin el amargo mira te voy a dar este datazo ajá sí porque por ahí a veces me escriben mis seguidores y me dicen chef si no tengo una bambucera ¿qué puedo hacer? ah buen detalle porque no todos lo pueden conseguir es fácil conseguirlo en los supermercados asiáticos pero a veces uno no los tiene cerca yo que recomiendo agarramos un sartén podemos poner una cama de vegetales los que tú quieras zanahoria cebolla apio España el que tú quieras pones agua hasta ligeramente cubrir los vegetales colocas tu pieza de proteína ahí y lo tapas a una temperatura suave entonces él se va cocinando el vapor con esos vegetales que éxito y además es como le dicen los americanos aquí one pan o sea una sola olla y todo el pollo se lava poquito vamos a mezclar mira voy a hacer un poquito de agua para tener a la mano tenemos a la mano tomamos vinito ¿cómo la estás pasando Gaby? muy rico de hecho le voy a pedir a tu esposa permiso y me voy a ir con las niñas un día para que las enseñe a cocinar otra cosa esto está buenísimo porque mira ellas se cuidan mucho porque bueno son deportistas y sabes que la adolescencia es un detalle porque es la etapa en la que nos comparamos con el resto del mundo totalmente tú pongas tu vaso de agua su espacio en comparación con el resto entonces siempre saber hacer una receta es excelente porque te pone por encima del promedio total y la gente oh wow cocina son una receta como esta sencilla pero la gente no sabe oh wow los colores y todo yo tengo a Isabel Isabel la tiene 18 años ya ella está en el college y hace unos meses atrás me saluda por allá a nuestros invitados a nuestro todo porque pero esto es culpa tuya ahora resulta como estás oliendo claro estás cocinando huelen los olores y la gente se empieza a acercar las narices las narices de los pollos y las pollitas yo tengo Isabel que iba al college ella teníamos que prepararla porque ya después se va para la universidad entonces diseñamos un taller de cocina donde enseñamos a cocinar a los teenagers y eran recetas prácticas rápidas o sea yo me apunto bueno ese viene pronto lo vamos a poner por ahí por la página web y te avisamos por favor lo hacemos presencial o lo hacemos digital entonces no presencial es más divertido totalmente mire yo creo que deberíamos emplatar porque yo ya lo estoy salivando aquí sal y pimienta ok sal y pimienta porque ya ataca Bobby bueno de último acaban de echar el zucchini zucchini buenísimo porque esto si se hace rapidísimo el zucchini es mucha agua mira yo me emociono hablando y se me va pasando la receta no a mi no porque yo estoy pendiente de comer entonces es lo último que echa el sartén mira al final del pescado vamos a agregarle soya el cilantro déjame picarlo que ya está casi listo aquí tenemos el plato sal y pimienta le pusiste no caballeros vamos vamos a ponerle sal y pimienta por favor ay Dios mio Dios mio aquí la responsabilidad del sabor eres tú yo te voy guiando ay Dios mio perdimos ese equipo la gente va a decir esto está picante a mi me gusta bueno ya tenemos entonces el cilantro el cilantro lo picamos en cortes chifonadas que son tiritas largas ah ok cortes como como chifonadas chifonadas ok tenemos ahí vamos a esperar aprendas esa palabra para que cuando esté cocinando la gente diga oh wow si sabe voy a agarrar aquí permiso ah gente que no prueba prueba no puedes no quieres prueba si si claro gente que no prueba peligro con la receta prueba los esparragos para que vea como están al dente yo pensé que me iba a decir prueba para que vea que no tiene sal no no prueba los esparragos viste que están duritos están cocidos están sabrosos están al dente pero en efecto si le falta sal pero en textura está perfecto listo ok vamos entonces a emplatar yo me voy a llevar entonces ya va dijimos que este pescado era que corte no el cilantro no no este pescado este pescado que tipo de pescado es ok este pescado es pargo red snapper a mi me gusta usarlo mucho porque viene mucho del caribe y es un filé de pescado ok entonces es como un lomo de red snap ok exactamente entonces vamos a hacer un red snapper en cama de vegetales ok aquí lo tengo entonces mira lo que vamos a hacer ah pero ya va sal y pimienta si ya vamos a echar que le falta un poquito y ahorita yo voy a hacer el pescado le echamos soya yo pienso que tú no yo lo que tengo es hambre yo lo que quiero no no he visto el reloj permíteme yo presento mira lo que vamos a hacer ajá vamos a ubicarnos acá si señor de este lado están los individuales ok saca los individuales yo ahorita te voy a decir los cubiertos si ahí lo ves somos nosotros dos perfecto de este lado de este lado entonces tenemos esta receta que súper práctica mira que bella sabrosa muy colorida las personas que son vegetarianas pueden agregarle a estos vegetales algún tipo de grano y ya lo convierte en una comida completa súper completa vamos a agarrar esto es para también pescatarian o sea aprendes pescatarian ok viste que no se pegó con el papel no espectacular y no tiene tocan un poquito para que vean que lo siente jugoso no el pescado suavecito y además está enterito eso me gusta porque a veces tratamos de cocinarlo en otro tipo de sartén o algo y se se desborona pues ajá entonces eso es un toquecín si mira como yo coloco el dedo aquí para controlar la caída vamos a ponernos así un poquito suavecito para que escotillas ahí eso una gotica y ay Javier esto esto promete señor esto está nene ay Dios mío y vamos a ponerle unos ojitos claro de curar de curar así vamos a ver otra que esté bonita y bueno ya te voy a pasar los cubiertos ok el plato si quieres lo colocamos allá Gaby y vamos entonces estar ya preparados para probar nuestra receta que bueno yo le hice hoy con una master chef invitada ay Dios santo nada vamos a sentarnos ahora bueno ya nos sentamos para disfrutar de este plato en conjunto que tal bueno mi querido chef Mauricio esto ha sido un deleite porque es totalmente colorido pero además si yo creo que si le entramos vamos a entrarle con permiso empieza por favor yo voy a rápidamente decirte tú que estás allá que no improvises pásala bien disfruta pero suscríbete comparte porque muchas personas que tú conoces necesitan comer sano y sabroso entonces listo y si no no te demas la vida activa la campanita y eso te va recordando ¿verdad? claro listo ¿cómo está? divino divino fácil saludable yo voy a destrozar este plato porque me hace feliz comer me hace feliz estar con el chef Mauricio me hace feliz y si ustedes se suscriben nos hace más felices a todos está brutal gracias bye Gaby está pidiendo un curso con tu con tu chama y vamos un día a cocinar en conjunto en familia todo ese muchachero ¿sí va? por favor listo bye gracias sobre la mesa podcast fue presentado por WITLASH IKSTU es GGClinic y Gracias por ver el video.